Tenemos la grata presencia de nuestro honorable alcalde, licenciado Juan Carlos Valles. Vamos a brindar un fuerte aplauso, por favor, para nuestro querido alcalde en esta oportunidad, que nos acompaña en esta oportunidad, y la concejala Gabriela Rodríguez. Ahí están los conquistadores a la cabeza de nuestros líderes, el pastor Obed Montes, y también el pastor Edmundo Yuli, que en esta oportunidad hacen presencia como líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y así los conquistadores de diferentes departamentos, de La Paz, de Los Yungas, de Covija, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Benny, y así podemos recorrer los nueve departamentos donde tenemos presencia del Club de Conquistadores. Club de Conquistadores que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ahí con la bandera del departamento. Chukisaca, vamos a dar un fuerte aplauso, ellos no vinieron con las manos vacías. Si ustedes los ven ahí, cargando cestas básicas, cestas básicas para las personas necesitadas. Ahí viene otro club desde La Paz, viajando largas horas, viajando una larga distancia para poder estar en este lugar. Cochabamba también, clubes de Cochabamba presente en este bello lugar de Yapacaní. Cestas básicas que ellos cargan en sus manos para poder compartir con la gente que necesita. Ahí vamos a dar un fuerte aplauso a los clubes que están haciendo el ingreso. Clubes de Cochabamba, de Oruro, Potosí, La Paz, Santa Cruz, Benny, Pando. Y ahí ellos siempre cargando para poder compartir esperanza, para poder compartir con nuestros prójimos. Así que vamos a pedir que vayan estrechándose también la formación, de tal manera que podamos entrar todos. de tal manera que podamos hacer espacio para estar todos cómodos y poder ser parte de este momento especial. nos podemos estrechar nos vamos a estrechar para poder ser parte de este programa especial. la familia de la pañoleta amarilla la iglesia adventista representada con sus conquistadores el voto de los conquistadores los ideales que manejamos como club el voto dice de la siguiente manera por la gracia de Dios seré puro bondadoso bondadoso y leal guardaré la ley del conquistador seré siervo de Dios y amigo de todos estos ideales que hoy más que teoría la vamos a llevar a la práctica más que letra hoy se hace real hoy es una práctica real hecha realidad en la vida de cada uno de ellos ser amigo de todos héroes de fe desde el alto de la misión boliviana occidental sur se hace presente en Yapacaní desde los lugares donde son un poquito más fríos desde la altura hasta Santa Cruz todos los conquistadores reunidos en esta oportunidad conquistadores a mi mando atención fir vamos a cantar con entusiasmo con fuerza que Yapacaní que Yapacaní escuche el himno de los conquistadores como lo cantamos de todo corazón entonamos el himno a los conquistadores conquistadores y Los ciegos del buen Señor Adelante vamos ya lanzando bien con gran valor Salgamos a roplanar las pruebas de salvación Jesús va a llevarnos pronto a su real mansión Conquistadores somos los siervos del buen Señor Adelante vamos ya lanzando bien con gran valor Salgamos a roplanar las nuevas de salvación Jesús va a llevarnos pronto a su real mansión Guardaré la ley del conquistador Seré siervo de Dios y amigo de todos Descanse posición La ley La ley del conquistador me ordena Observar la devoción matutina Cumplir fielmente con la parte que me corresponde Doñar mi cuerpo Tener conciencia Ser cortes y obediente Hablar con reverencia en la casa de Dios Tener una canción en el corazón Y donde Dios mande Otro grupo numeroso de conquistadores Realmente la familia de la pañoleta Es increíble Y hoy por hoy estamos en este lugar Así que honorable alcalde Las autoridades muchas gracias por recibirnos Nosotros tenemos un colegio adventista En este municipio Tenemos una iglesia también Que da un servicio eclesiástico Y pues agradecemos también la presencia De cada uno de ustedes Así que vamos a dar ahí Palabras alusivas por favor Pastor Obed Morante Explicando la intención La iglesia La actividad en la cual hoy nos encontramos Este numeroso grupo de conquistadores Pastor Obed Muy buenos días A cada uno de ustedes en este momento Honorable alcalde Juan Carlos muchas gracias Gracias por estar con nosotros También a los concejales Y autoridades que están con nosotros también Muchas gracias Conquistadores Hoy es un día especial Para la población de Yapacaní Porque estaba marcado Para esta fecha Compartir esperanza Compartir servicio Y tener un momento De poder ayudar A nuestro prójimo Señor alcalde Si bien Aquí está un grupo Lo voy a decir así Reducido Representante Porque allá en La arboleda Estamos más de 11 mil Jóvenes adolescentes Acampando en ese lugar Estamos ahí reunidos Porque Es un camporí nacional Donde jóvenes Adolescentes Tienen este principio Esta ideología Lo que usted acaba de escuchar Como grito Como himno Son principios Son ideales Que ellos guardan Pero por sobre todo Tienen dos cosas muy importantes Servicio Al prójimo Y mostrar El amor de Jesús A las demás personas Por eso hoy Con Nuestros conquistadores Que están aquí presentes Representantes De estos 11 mil Hoy queremos hacer La entrega De estas canastas De O cestas Familiares Que puedan servir A quienes están acá En la comunidad De Yapacadí Para las personas Que están necesitadas De algún De algún apoyo Capaz En este momento Que va a ser muy importante Para sus familias Así que señor alcalde Autoridades Muchas gracias Reciban ahí El saludo De nuestros 11 mil Conquistadores Y nuevamente Gracias por estar acá Juntamente con nosotros En Aquí En la plaza principal Que usted está ahí A cargo En su liderazgo Muchas gracias En principio quiero Dar la grata Bienvenida A todos Nuestros jóvenes De distintos lugares Del territorio nacional A la iglesia Adventista En especial Por promover Este tipo De iniciativas Sobre todo Que marcan La diferencia En el tema Social Quiero también Saludar Al pastor Obed Morante Al pastor Edmundo Yuli También al pastor Eduardo Escalera Que Estamos en contacto A través de él Para poder Desarrollar Esta actividad Que entiendo Que se está Desarrollando En todo lo que es La región Del norte Integrado Estamos muy felices Contentos Y también Nos acompañan Muchos Vecinos Y vecinas Del municipio Quienes están Aquí presentes Pero más allá Yo creo que De esperar Una ayuda Creo que Es importante Este tipo De actividades Que es un ejemplo Y un reflejo De que El aspecto Social El trabajo Social Siempre Es parte De una formación Dentro de nuestros Valores Y eso Reconocemos Que Como iglesia Como club De conquistadores Ustedes Lo desarrollan No solamente Hablando Sino Poniéndolo En práctica Y ese Es el claro Ejemplo Que nuestra Juventud Boliviana Nuestra Niñez Nuestros Jóvenes Tenemos que Inculcar Estos valores El cual Es la Tolerancia ¿No? Y sobre todo También Este aspecto Muy importante Que Todos Nos necesitamos ¿No? Creo que Dentro de eso Yo quiero Felicitar A la iglesia Adventista A cada Uno De sus Líderes Quienes Acompañan A cada Grupo ¿No? Y creo que También Vamos Generando También Nuevos Líderes Liderezas Para que También Se vaya Expandiendo Estos valores Que es Importante En nuestra Sociedad Boliviana ¿No? Muchas Gracias Por la Presencia Y esperemos Que este Estadía Sea muy Grata Sobre todo Para nosotros Como Autoridades Como Alcaldes Concejales Que estamos Acompañando A nuestra Directora También De Desarrollo Humano Nos Llena De mucho Orgullo Y sobre todo También A la Población Que tengamos Esta Visita Que siempre Nos fortalece A que Sigamos Trabajando Por los Valores Sociales Por los Valores Humanos Dentro De nuestro Territorio Dentro De nuestro Municipio Muchas Gracias Por la Presencia Y muchas Felicidades Por estas Actividades A todo Lo que es La iglesia Adventista Y sobre todo También A cada Uno De los Líderes Liderezas Que encaminan Este tipo De actividades Vamos a dar Un espacio Vamos a dar Un espacio Vamos a hacer La entrega Simbólica Y posteriormente Ya vamos a estar Haciendo la fila Valentín García Marcelina Camacho Ayúdenme Ayúdenme Por favor Equipo De staff Una fila Ahí detrás Del hermano Que está Con la Polera Azul Está Levantado En la Mano Marcelina Camacho Posteriormente Verónica Villalba Ok Hacemos la Entrega Entonces Simbólica Honorable Sí, sí Exacto Ahí está La cesta Básica Un aplauso Por favor Hay un Trabajo En equipo Junto Al Gobierno Autónomo Municipal De Yapacaní Junto A la Iglesia Adventista Del séptimo Día Club De conquistadores De nuestra Iglesia Muy bien Muchas Gracias Ahí La Pondito Ok Muy bien Vamos Dejando Las cestas Y Empezamos Verónica Villalba Ignacia Sanpepi Marlene Zoraida Casimira Mendoza En la fila Por favor Sí, en la fila Tiene que estar en la fila Vaya a la parte de atrás Ignacia Sanpepi Marcela Zoraida Casimira Mendoza Benita Villares Yolanda Aiza Yolanda Aiza Benita Villares Yolanda Aiza Isabel Herbas Paola Céspedes Escucha su nombre Y pasa Paola Céspedes Laura Plata Tito Sánchez Nila Espinosa Segundina Mendoza Edita Edita Pérez Ríos María Luisa Álvarez Pérez Lidia Margarita Arriaga Beisabet